El esfuerzo que tenemos, las ganas que tenemos, aportar todo el conocimiento, la experiencia, todo lo que sea posible y todo nuestro esfuerzo, entre todos vamos a hacer nuevamente que el Hospital Regional del Magdalena Medio sea la casa de todos y aquí en la casa los atendemos bien. Hay tres pilares fundamentales o tres objetivos. Uno, que tal vez es lo que hoy nos preocupa más, es hacer viable y sostenible financiera y económicamente el hospital, porque la situación económica en que nos encontramos, estamos más que en una UCI en este momento, una situación muy difícil. Dos, es recuperar la posición social, la función social del hospital. Este es el hospital donde muchos de ustedes barranqueños han nacido, donde todos hemos querido como el hospital grande. Entonces tenemos que recuperar eso para ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad. Y tres, hacer que el hospital nuevamente también tenga la importancia regional, departamental y nacional que merece Barranca de tener un hospital importante como es el Hospital Regional del Magdalena Medio.